Mi compadre, te alegro mucho verlo vivo, que ha pasado aquí? Ay compadre, compadre, cuanta candela El veinticuatro de abril fue que comenzó la cosa El veinticuatro de abril fue que comenzó la cosa Y el veintiocho, compadre, era que estaba nerviosa Ay compadre, compadre, cuanta candela Y la gente se creía, compadre, que este era un juego Y la gente que creía, compadre, que este era un juego Y cuando vinimos a ver, estábamos en el infierno Ay compadre, compadre, cuanta candela Y matar de mi compadre, vinieron los americanos Y matar de mi compadre, vinieron los americanos Con cañones y bazooka y una lesión se llevaron Ay compadre, compadre, cuanta candela Y cuando yo, mi compadre, vi el puente en la metralleta Y cuando yo, mi compadre, vi el puente en la metralleta Agarren los muchachitos pa' coger la patineta Ay compadre, compadre, cuanta candela Por el norte, candela Por el sur, candela En el este, candela En el oeste, candela En Villa Francista, candela En Villa Consuelo, candela En Villa Juana, candela En Los Guandules, candela En La Cañita, candela En Guadaleta, candela En Guachupita, candela En Cristo Rey, candela En Catanga, candela En Los Mina, candela En Jaira, candela En Managua y Abón, candela En Villa Meya, candela En Guerra, candela Y cuando yo, mi compadre, candela De Figuero De Figuero Bop y Bop Tiro y Tiro Los únicos que nos hablaban Eran los manos que había ¡Gracias! Música Por el norte Candero En el sur Candero En el este Candero En el oeste Candero Y a francista Candero Y a consuelo Candero En Naste Candero En Ciudad Nueva Candero En Cajuana Candero En Capotillo Candero En Luperón Candero En La Calleca Candero Y en Valencia Candero En Guachupista Candero En Villa Meya Candero En La Victoria Candero Y a la grande copa O donde quiera Súbete Mucho corte Mucho corte